Gracias y bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente al martes 8 de agosto. En primer lugar, para referir a algo que nos quedó pendiente en la jornada de ayer lunes y tiene que ver con la multiplicidad de actividades del fin de semana. La Universidad Nacional de Río Cuarto, en básquetbol femenino y masculino, como así en tenis individual, participó el fin de semana, decíamos, de los Juegos Universitarios Cordobeses. Estos Juegos, en su segunda edición, que se reanudaron luego de muchos años, organizado por la Agencia Córdoba Deportes y la Universidad Provincial de Córdoba, tuvieron sede tanto en el Estadio Mario Alberto Kempes como en el IPEF, el Instituto Provincial de Educación Física. Destacada la participación en calidad y en los logros obtenidos para la delegación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Primer puesto en básquetbol masculino, primer puesto en básquetbol femenino y Gastón Britos fue el tenista que es estudiante de agronomía y veterinaria y resultó en la segunda ubicación final. El profesor Gustavo Viglione fue quien estuvo a cargo de esta delegación y aún en Río TV esto nos decía. Comienzo con el tema del tenis, llevamos a un solo jugador, Gastón Britos, un alumno de veterinaria, que salió su campeón, o sea que bien, una buena actuación. Después participamos también en básquetbol femenino y bueno, también bien, salimos campeones, si bien ahí el número de equipos era muy poco, pero bueno, también se obtuvo una buena participación. Y en el caso del masculino, donde hubo 10 equipos y por primera vez clasificamos campeones provinciales después de tantos años. El año pasado se reanudó, porque hubo muchísimos años donde se realizó y después pasaron casi 10 años que se dejó de hacer. Antes lo organizaba las agencias Córdoba Deportes, después se dejó de hacer por motivos políticos y ahora, a partir del año pasado, tomó la aposta la Universidad Provincial de Córdoba que conjuntamente con el apoyo de la agencia Córdoba Deportes los volvió a reanudar este tipo de competencia, en el cual, a diferencia de años anteriores, no solamente participan universidades nacionales, sino también participan universidades privadas y algunos institutos de nivel terciario. La palabra del profesor Gustavo Biglion en referencia a los Juegos Universitarios Cordobeses y si hablamos de destacada participación y de deportistas locales que están en el plano internacional, como ayer hacíamos mención a la atleta Rosa Godoy, hoy tenemos que hablar de dos deportistas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, concretamente del fútbol femenino, porque dos jugadoras han sido seleccionadas a la selección universitaria argentina que participará de los Juegos Olímpicos Universitarios con sede en Taipei desde el 19 de agosto. Hablamos de Rocío Díaz y también de Ailén Oyola, quienes fueron recibidas por las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto previo a esta competencia. La preparación, bueno, con las chicas de la selección nos hemos juntado dos veces a entrenar, hemos ido a Rosario, acá nuestro entrenador nos ha dado la posibilidad de eso, de llevarnos y que entrenemos. Y bueno, la expectativa siempre es la mejor, ¿no? Estar aunque sea en el podio de Taipei y poder traer lo mejor acá a Río Cuarto. ¿Qué significa para vos como integrante de la comunidad universitaria esta citación y compartir esta experiencia con una compañera de aquí de la universidad también? La verdad que era una oportunidad que no la esperábamos, nos tomó de sorpresa y estamos muy contentas y compartirlo con una compañera de mi equipo para mí es muy lindo porque para después venir y compartir esto con nuestras compañeras también que son las que nos ayudan día a día. La verdad que yo no me lo esperaba, nunca me lo esperé y no, no sé, me daba por sorpresa, igual que mi compañera. Comentanos en qué puesto jugás y cómo ha sido la preparación en la selección. Juego de delantera o volante y no, como dijo mi compañera, nos juntamos dos veces con el equipo, el último fue un cuadrangular donde jugamos con la Uni también y no, y acá entrenando con el equipo de la Uni. ¿Cómo lo recibieron las compañeras del equipo de la universidad a esta citación, tanto a Rocío como a vos? No, están muy contentas y siempre nos alientan y nos apoyan. Las felicitaciones desde el canal para Rocío Díaz y Ailén Oyola quienes participarán y muy bien representarán a la Universidad Nacional de Río Cuarto en esta selección universitaria. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.